Hola a todos, estamos en un nuevo video y en el video de hoy vamos a hablar del Pocho Guzmán y que podría regresar a las chivas. Según fuentes, si la prueba B del Pocho Guzmán da negativa, el Pocho Guzmán podría regresar a las chivas, pero si da positiva, pues regresaría al Pachuca y obviamente tendría una sanción muy grande y pues las chivas recibirían del dinero de vuelta para traer jugadores nuevos, jugadores con ese dinero del Pocho Guzmán, que es un dinero bastante razonable, podrías traer pues jugadores jóvenes, varios jugadores jóvenes o podrías usarlo para adquirir alguna estrella, ¿no? Entonces eso es la noticia de ahorita, ver qué pasa con el Pocho Guzmán, esperemos que sea negativa la prueba y que pueda regresar a las chivas, estaría muy bien para las chivas, estaría muy bien para Guzmán, estaría muy bien para Pachuca, obviamente todos ganan, pero si es positiva, pues Guzmán tendría que afrontar una sanción razonable y pues las chivas tendrán que buscar un reemplazo de Pocho Guzmán, obviamente para que la Chófis no sintiera tanta presión, porque obviamente la Chófis iba a tener un respaldo que era Pocho Guzmán, pero bueno, ahora con esto del Pocho Guzmán, pues no se sabe cómo reaccione la Chófis, hasta el momento está jugando bien, pero bueno, todos queremos al Pocho Guzmán de regreso, así que ya sabes, suscríbete, deja tu like y hasta pronto. ¡Gracias!